Vigo One en el beat FKD Ango 2K Listo para un resto, man, yeah In my soul, uno al estar como la Fania Fronteras invisibles y cruzas la línea Calladito como Fer, pero todo un creador como Phineas Eso es a plea en el mar negro Y me volví un buzo en un océano de logros La vida a cambio va como me acuerdo Ella es rutina si me acostumbro No te miro por encima del hombro Del tablo conversa de hombre a hombre Y doy palabra como se debe Si algo me debes me las cobro No tengo liebres, libre escuchando Ibra cadabra mi legión Cinta negra regada por la trico Frente al micro No miente el sensei me explico Se volvió ley Hacer añicos un play Ni oír ni hablar Ni ver las tres Reglas del mico Mientras practico Me sale en barrio un solo taco Meto la mano al saco Y saco lingos de oro y bingo En el papel te queda el dato Y sigo siendo un simple garabato El buen trazo distingo Como un vikingo Si cae uno cae en diez Llevarla a diez, luego el agua y al olvido Solo te pido No olviden lo conseguido Que no se gana ni se pierde Sin acabar el partido divertido Pero el cash no da alegría Lo requerido Que no sale en la hoja de vida Tienes amigos Hasta que el ego los despida Bastante sociable con un toque suicida Da igual si te miento Mentiroso No me volveré famoso Diciendo lo que siento My word se las lleva al viento Con la suficiente fuerza Tumbará monumentos La luna y tus ojos Son dos altares En alta mar al otro lado Me dicen que pare Yo sigo en casa Un hogar en dos lugares Cotizando pa' la NASA Proyectos en tus lunares Empezar nunca fue fácil Me consta Así que don't stop Que nunca se queden casi Actitud de kamikaze Explota Que gota a gota Vamos a crear tsunami You ready now Lists pa' ser eternos Now go the sky Somos también infierno You ready now Llegá pa' poder vernos La peli acaba cuando se acaba el cuaderno You ready now Lists pa' ser eternos Now go the sky Somos también infierno You ready now Llegá pa' poder vernos La peli acaba cuando se acaba el cuaderno You, you, you ready now And go to the sky You, you ready now La peli acaba cuando se acaba el cuaderno You, you, you ready now And go, and go to the sky You, you ready now Somos también infierno, brota Before and draw me drums